¡Hola amigos de Teo Viral! Hoy estamos de nuevo en Pokémon GO Vamos a luchar en el gimnasio del templo budista que está por allá Que está el equipo rojo Que tienen Que es nivel 3 Tiene un pincer de 957 Genhard de 1298 Y el último un executor de 1821 que le regalamos Y nosotros vamos a luchar acá para poder conseguir monedas Y vamos a luchar Bueno vamos a cambiar este por un Snorlax, listo vamos a empezar GO! Ahí está Ahí va Tocar, 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 ahí va el pincer, el pincer, le sacamos un montón, re rápido le sacamos Mirá, tenemos un montón de vida y ya ganamos Genhard Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, es muy fácil, no sé, se le sale todo en seguida Ahí está, le gané Ahora viene el último Encima con el primero Le gano con el primero Este es más fuerte Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ay, ¿por qué no ataca? Que ataque Ataca, ataca, ataca Oh, no, esquiva, esquiva, esquiva Esquiva Tocar, tocar, tocar Ahí le gané Vamos a poner la posición máxima Porque la posición no da casi nada Mira, ahora vamos a luchar de nuevo Solo nos falta ganarle a estos dos Y ahí Comentamos todo el gimnasio Y podemos poner nuestro Pokémon Ahí va Ah, le voy regalando Ay, pero ¿por qué no usa el ataque especial? Ay Ay, le gané ya Exocotor Ahí va Ahí le gano, le gano, le gano No, me va ganando Me va ganando No puedo, no puedo, no puedo ganar No No Y me ganó La china, dale, dale, dale Ahí va, ahí va, ahí va Lo voy reganando Ay, yo gané Sin equipo Rápido, rápido, rápido ¿Quién le pongo? Le voy a poner a este No, no puse, no Puse que no Ahí sí Sí Muy bien Ahora el gimnasio Es nuestro equipo amarillo Le damos el vapoteón Y ahora vamos a ir a buscarla Tienen que tocar en la tienda Y acá arriba Nos dice que Después si tocan esto Cuando Necesitan menos tiempo Cuando se acaban Lo tocan Y ahí Le dan 10 monedas Pero ahora todavía está cargando Está en 7, 44 Y bueno Cuando pasemos de ahí Vamos a poder conseguir las monedas Después cuando pongamos otro Pokémon Bueno Eso fue Ahí le pusemos nuestro vapoteón Acá Busca YouTube Y acá dice Teo Viral Bueno amigos de Teo Viral Acá estamos en otro gimnasio Que es de nuestro equipo Y acá nos dice Que vamos a poder dejar Un Pokémon Que es de los nuestros Vamos a elegir a este Que por ahora es el más poderoso Que tenemos Ahí está Acá tenemos nuestro Pokémon Y acá el otro Que es el Rey Que es el que le pasamos Y ahora por ese gimnasio En el nivel Tres No sé por qué Pero si nada más hay dos En el nivel tres Bueno y ahora Les voy a mostrar Cinco Pokémon Que tenemos que hacer muy raros El primero es Primer Este Pokémon Lo atrapamos Una vez por la calle Y Pesa 30,0 kilogramos Y de altura Mide 0,9 metros Tipo veneno Ahora seguimos con El próximo Que es Porygon Este Porygon Lo vimos por primera vez En un huevo Nos apareció en un huevo Solo un Porygon Es un Pokémon virtual Es un Pokémon virtual Pesa 35,5 kilogramos Y de altura Mide 0,8 metros Tipo normal Vamos con el siguiente Que es Omanite Este Omanite Mi papá lo capturó Y Es tipo roca-agua Y peso Tiene 7,5 kilogramos Y de altura 0,4 metros Pokémon espiral El próximo va a ser Kabuto Que es un Pokémon marisco Que Este Pokémon Lo capturamos una vez Y de peso Tiene 11,5 kilogramos Y de altura 0,5 metros Y de este tipo Roca y agua Como Omanite Y ahora vamos Con Bratini 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 Este Pokémon La trabamos solo Uno Uno solo Porque nunca Nos aparece Y es tipo Pokémon dragón Tipo dragón Y Tiene peso 3,3 kilogramos Y altura 1,8 metros Bueno Estos eran Los 5 Pokémon Y Espero que les haya gustado El video Y no dejen de suscribirse A Teo No Chau 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 Chau